Llegamos a un domingo más de Shingeki no Kyojin y se ha estrenado el onceavo episodio, el 70, titulado Impostor. Este es uno de los episodios más interesantes hablando artísticamente, ya que nos conecta o nos hace un paralelo entre Historia Race y Gabby Brown. Acá es interesante porque la carta de cierre es una conexión con una ilustración de Isayama, que es Gabby con el caballo, y Historia Race atendiendo a los caballos. Como recordamos en el episodio anterior, el eje central de la plática entre los altos mandos era el embarazo de la reina y cómo ella terminó, de alguna forma, acercándose a uno de sus compañeros de la infancia. Por lo tanto, para disfrutar mejor de todo lo que presenta este episodio, regresemos al 40, el tercero de la tercera temporada que tiene como objetivo explorar la tensión que existía entre Historia Race y su madre Alma Lenz. Ella creció en este granero en el cual se dice que conoció a su esposo, pero lo importante es cómo ella termina desarrollando una especie de admiración por la figura materna. Según lo que ella expresaba en los libros, se decía que las madres cuidaban, amaban y estaban siempre al pendiente de sus hijos, todo lo contrario a lo que su madre hacía con ella. Por lo que Historia termina desarrollando este gusto por la maternidad a raíz de ello, y además termina atendiendo el orfanato una vez le dan el título de reina. Esto contrasta mucho con lo que ella pasó en su infancia, ya que su madre termina por abandonarle en algún punto y dejarle única y exclusivamente con los abuelos. Ella expresa cómo a raíz de ello, desarrolla un gusto o acercamiento por los animales. Las últimas palabras de Alma Lenz a su hija fueron, ojalá nunca te hubiese tenido. Esto la termina marcando profundamente, además de que gracias a esto y conectar con Emyr es que termina rechazando el papel que Rod Reiss quería para ella, el de tener el titán fundador de Eren al devorárselo. Esto también nos lleva al episodio 27, ya que el personaje de Kaya vuelve a aparecer en la serie. Ella es la niña que es rescatada por Sasha de una villa cercana a la suya durante la incursión del titán bestia a los muros. Además del regreso de este personaje, la atención aumenta al juntarla con Gaby, la responsable de la muerte de Sasha, y Kaya admiraba profundamente a Sasha, siendo que le llamaba incluso hermana mayor. Y no solo eso, un dato que dice Gaby es verdaderamente importante acerca del acento de los blouse, mencionando que es igual al de los marleanos del sur. En el episodio 27 se explicaba cómo ellos eran una familia de cazadores orgullosos desde hacía generaciones atrás, y que tenían una forma de hablar demasiado específica, siendo que era muy informal o que denotaba que eran gente del campo sin muchos estudios. Sasha también tenía esa forma de hablar, pero la ocultaba hasta que Historia e Ymir, durante el entrenamiento de recluta 104, le dicen que no debe ocultar esos detalles de su personalidad, siendo que el acento de Sasha era en realidad acento de la gente de Marley. El discurso del padre de Sasha cerraba diciéndole que el mundo estaba conectado de una manera que no podían ver, lo cual termina siendo verdad, ya que ellos terminan recibiendo a los asesinos o al asesino de su hija. Reiner despierta después de la batalla contra Eren, diciendo que ha escuchado en un sueño las voces de Falco y de Gabi, de su prima y de su heredero, o uno de sus herederos más importantes al titán blindado. Al despertar me parece algo curioso como Porco Galeard le ofrece un trago enseñando ya no ser hostil después de salvarle la vida, después de salvarle de ser devorado por Eren. Esto de que Reiner escuche las voces o tenga una conexión con su prima y con Falco, enseña como los eldianos están realmente conectados aunque no tengan los poderes titánicos, lo cual se ajusta a lo que el padre de Sasha decía en el episodio 27, como todo está conectado en este mundo. Gabi y Falco terminan escapando gracias a que Gabi nuevamente se gana el cariño al público al asesinar a un soldado de la guarnición. Esto termina por llevarlos hasta un río en donde un dilema vuelve a presentarse, el de la diferencia que existe entre los eldianos de la isla y los eldianos del gueto. La tensión y el drama giran en torno a si conservar la banda que los diferencia o quitársela. Para Falco estaba claro que debían deshacerse de esas bandas para pasar desapercibidos, pero para Gabi, quien aún pensaba o aún mantenía las ideas con las cuales vino de Marley acerca de los demonios de la isla, era fundamental conservarlas. Gabi aún no aceptaba el resultado injusto que presenció ante el ataque de Eren, pero Falco ya tenía una idea de que todo era un ciclo de odio que no se terminaba. Kaya termina por escucharlos y saber que estos niños no son eldianos, o al menos no provienen del mismo lugar que ella, y que en realidad provienen de Marley. No lo dice enseguida y se ofrece a ayudarles, llevándoles hasta la casa de los Blouse. Esto es interesante porque como ya explicamos en el episodio 27, se explicaba como los Blouse iban dejando paulatinamente de ser cazadores para ofrecer sus tierras para que los demás pudiesen también sobrevivir ante la reducción del espacio de la humanidad, porque en ese entonces los titanes estaban destruyendo los muros. Pues bien, ahora el gobierno ha dado fondos para que personas como el señor Blouse puedan mantener a niños que no sean suyos, educarlos y cuidarlos. Como ya explicamos, esa era parte fundamental de la política de Historia Reyes, mantener los orfanatos, y de hecho, le llamaban la diosa granjera por este mismo aspecto de su reinado. Cuando son saludados por los Blouse es que Gaby llega a interpretar o a relacionar su acento con los del sur de Marley, nuevamente por la manera informal de hablar. Cuando le sirven la comida, Gaby muestra una actitud hostil, como si hubiese sentido algún maltrato, pero en realidad tiene algún elodio hacia los eldianos, a pesar de ya no tener la banda que los distinguía. Es así como la ideología, aunque no la exprese físicamente, aún la mantiene, aunque los Blouse tengan la intención únicamente de atender y cuidar a estos niños que, como se puede ver en la escena, tienen que cambiar sus nombres a Ben y Mia. Una escena igual chistosa es cuando el caballo le muerde el cabello a Gaby. Esto ya lo habíamos visto antes, había un caballo que se llamaba Charlotte que había dejado calvo a uno de los soldados, que incluso tenía que llevar un pañuelo debido a que no dejaba de morderlo. Eso me pareció un detalle interesante y, pues bueno, Gaby termina en el piso con el cubo en la cara, maldiciendo a los demonios que eran los culpables de sus desgracias. Kaya interrumpe la escena para invitarlos a almorzar y también ponerles al tanto de la situación de ese orfanato. Les dice que desde hace cuatro años los Blouse llevan atendiendo a todos aquellos niños que han perdido a sus padres debido a la situación o la problemática de los titanes. Entre ellos se encuentra claramente Kaya, quien había perdido a sus dos padres y había sido rescatada por Sasha. Gaby no puede ocultar sus ideas y nuevamente condena a los celdianos como si fuesen enteramente los responsables de toda la situación y las desgracias del mundo, a lo que Kaya les revela que sabe perfectamente que provienen del otro lado del océano y que son de Marley. Acá es cuando se comienzan a dar las primeras diferencias, ya que Gaby se enseña con un trastorno extraño al intentar asesinar a todos y cada uno de esos obstáculos o los que se interpongan, enseñando totalmente la diferencia entre los niños educados al otro lado del océano, es decir, en los guetos de Marley, y los niños que crecen en los orfanatos bajo la supervisión política, como lo quieran llamar, de la reina Historia Reis. Es cuando Kaya enseña a tener un poco de Sasha al no querer delatar a estos niños, simplemente dice que Mia tiene celos de su hermano y por eso trató de atacarle con el tridente que se utiliza para mover la paja. Siendo la principal diferencia entre las dos maneras de criarse o desarrollarse, la que Kaya expresa al ser más empática con los que son iguales a ella, a diferencia de Gaby que tiene como costumbre atacar, gritar y matar a todos aquellos que le sugieran algo diferente a lo que cree o piensa. Los niños terminan regresando hasta el lugar en el cual Kaya creció y fue atacado por los titanes donde la dejaron huérfana. Como se puede ver en el episodio 27, Kaya presencia en el momento en el cual el titán papá de Connie, que es exactamente la persona transformada, está devorando a la mamá de Kaya hasta que Sasha entra y la salva. Podemos ver como Kaya tenía bastantes trastornos antes de ser rescatada por Sasha, donde decía que nadie, absolutamente nadie, se interesaba por ayudarla o salvarla y por eso se quedó observando como su mamá era devorada por un titán sin poder hacer nada hasta que Sasha interviene y la rescata. Esto sirve para ilustrar la idea de que las nuevas generaciones no tienen por qué cargar con el peso o los errores de las generaciones pasadas, ya que Gaby dice que los eldianos se merecían o que Kaya se merecía quedarse huérfana y que nadie la ayude, por lo que ella le responde que ella y su mamá ni siquiera sabían nada acerca del pacto del demonio de la tierra, ni Mir Fritz, ni nada de lo que absolutamente les enseñan en Marley, ya que Falco le revela a Kaya que este ataque ocurrió porque sí que estaba haciendo una misión de reconocimiento a los muros y que simplemente fueron daños colaterales el hecho de atacar esta villa. Eso es similar al objeto de venganza de Gaby, quien quiere vengar a Udo y Sofía del ataque de Eren, considerando que es injusto que ellos tengan que poner la otra mejilla, que siempre reciban los golpes y no responder. Por su parte, Falco ya ha visto cómo es un ciclo de odio de tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, al escucharlo directamente de cuando Eren hace hablar a Reiner y le cuenta cómo ellos atacaron los muros y Eren también se quedó huérfano ante el ataque de los titanes, por lo que Falco tiene una visión más amplia del conflicto real de las cosas. El contraste de ideas de estos niños es interesante por cómo está armado, mientras que Kaya se ofrece a seguir ayudando a Ben y Mia a llegar hasta la cena con el Marleano, es decir, con Nicolo, quien ya se había ofrecido capítulos atrás a ofrecerles de comer a la familia de Sasha. Ella dice que quiere ser como Sasha, mientras que Gaby fue la responsable de asesinarla y aún mantiene este círculo de odio en la cabeza, en el cual aún quiere vengarse, aún quiere destacar como una eldiana buena condenando a los malvados demonios. Por lo tanto, este conflicto se va a resolver cuando lleguemos con Nicolo, lo cual es verdaderamente interesante para los siguientes episodios. Nos ubicamos en el presente, y es que Darius Sackley le da nuevamente la bienvenida a Hezuru y a Kiyomi Asumabito. Acá es importante hacer una anotación, y es que Darius Sackley es el verdadero encargado de la burocracia o las labores del anterior rey Fritz. Por lo tanto, él ve esta parte más política de los muros, mientras que Historia tiene más ocupación con el orfanato y ahora ser madre. Acá, lo único importante es destacar como Hezuru ha logrado desarrollar un avión utilizando la roca de hielo explosiva que Sack le había ofrecido como materia prima para explotar y que Hezuru se alígue con la Isla Paraíso como vimos en el episodio anterior. Esta nave será de suma importancia para el futuro. La relación con el exterior tiene otros problemas colaterales, como lo es el hecho de que los demás ciudadanos se pregunten a dónde está yendo ese dinero, enseñando que puede existir corrupción como lo hacía la policía militar anterior. De hecho, se revela cómo hay varios secretos detrás del plan de Eren a Marley, y se supone que la corona había acordado, así como acordaron revelar toda la historia de los titanes al final de la tercera temporada, que los contribuyentes, aquellos que pagan impuestos, tengan acceso a la información real de lo que está ocurriendo. Hanji y todos los secretos que están aparentemente cocinándose detrás del ataque de Eren, terminan por llevarla a un punto de presión en el cual no quiere ni hablar. Podemos ver otra vez a Flegel, el cual había aparecido durante la tercera temporada y había heredado la empresa de su papá. Él aún sigue confiando en Hanji, la cual fue responsable de salvarlo de la persecución de la policía militar de Kenny Ackerman. Hanji tiene que enfrentar a unos soldados de la Legión de Reconocimiento, como lo son Floch, Holger, Wim, Lewis. Lewis es un personaje importante, como ya veríamos más adelante en el episodio, tiene una especie de admiración por Mikasa que se había visto desde el episodio 6, pero ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Regresemos con el interrogatorio de Hanji, ya que Floch interviene haciendo un memazo diciendo que Eren no hizo nada malo, así como los fans de Griffith que dicen que no hizo nada malo, que por cierto es un tema de conversación, es decir, Berserk salió hace tantos años y aún sigue habiendo dos bandos, solo existen dos tipos de personas, aquellos que dicen que Griffith no hizo nada malo y aquellos que dicen que sí. Bueno, volviendo al tema, para Floch, el retumbar de la Tierra tiene que ocurrir y que Eren está luchando por el derecho a vivir de los aldeanos. Hanji, quien originalmente había aceptado que el retumbar fuese una opción, duda ahora de las intenciones de los conocidos como yageristas, los cuales apoyan enteramente las acciones de Eren sin juzgar sus lapsus morales. Esto es interesante porque se asemeja mucho a la filosofía del personaje de Rorschach, que también podría asemejarse a lo popular de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, aunque no lo dijo literalmente, ya lo sé, ya había alguien en los comentarios diciendo Kakashi, no lo leíste, no sabes de qué hablas. Bueno, es una manera popular de interpretarlo. Para los yageristas, no importa si inocentes pagan, el retumbar tiene que ocurrir para que Eldia se salve. Bueno, el nuevo imperio Eldiano, ya que una discusión es la manera de verlo. Para Floch son el nuevo imperio Eldiano y para Hanji son Eldia, un solo pueblo. Hanji termina por enviarlos a sus celdas, por filtrar toda la información acerca de Eren, como ya explicamos, termina siendo el objeto por el cual Hanji se presiona más ante las preguntas del resto de contribuyentes. Hanji recuerda a Dijel Sanes y el conflicto que vimos durante la tercera temporada en la Insurrección, en el cual esta le decía que los malos y los buenos son simplemente un papel que se interpreta y cambia y que alguien siempre te puede reemplazar y tomar tu lugar. Hanji dice que hay algo más importante que deprimirse o sentirse cansado por tantos conflictos y como ya explicamos, parece un círculo vicioso que no termina. Mikasa termina por visitar a Luis, la cual expresa mucha admiración por ella por ser un soldado. Pero Mikasa a su vez ve reflejado en Luis esta obsesión o sus sentimientos hacia Eren, por lo cual rechaza todo lo relacionado a ello. Aunque al verle hacerle saludo tiene ciertos flashbacks. Ya que como explicamos en el video anterior y se pudo apreciar en el episodio anterior, Eren es el encargado de meter la idea en la cabeza de Mikasa de que luche, de que luche para sobrevivir y ella termina despertando sus poderes a raíz de ello. De hecho, con un dolor de cabeza, recuerda el momento en el cual Eren la salva de los secuestradores. Pixis comienza a develar un poco la gran conspiración y es que Yelena y Flotch estuvieron en contacto con Eren poco antes de que se inaugure las vías del tren, por lo que él deduce de que alguna información debió llegarle para que él actúe en solitario en Marley. Por lo tanto, comenzarán las investigaciones acerca de cuáles son las intenciones de Eren detrás de aceptar el retumbar y trabajar con Sieg Jägger. El episodio tiene una escena post-creditos en la cual vemos a los marleanos darse cuenta de que todo fue una farsa con respecto a Sieg Jägger y que él había fingido ser derrotado por Levi en el gueto Livario. También se llegan a dar cuenta de que existe una gran conspiración detrás de ese ataque al ver uno de los equipos de maniobras que tiene tecnología y armas de Marley, por lo que había bastantes infiltrados en su ejército. Ellos tenían planeado originalmente hacer que el ataque del mundo a la isla ocurra en un año, pero según lo que se revela será en la mitad del tiempo. La urgencia de Reiner y de Colt se ve reflejada en que Gabi y Falco aún se encuentran en la isla, por lo tanto se comienzan a sentar las bases de lo que podría ser el próximo arco de la guerra en la isla Paraíso, que comenzaría a partir del siguiente episodio. Y por fin llegamos al final de este video, muchas gracias por ver. Y algo muy importante para complementar esta clase de capítulos que van a venir después, que tienen como más toque artístico y no son tan literales, es la guía de Answers. Acá, entre otras cosas, se dan detalles directamente de Hajime y Sayama, donde dice detalles como que Hanji ve el mundo de una manera con y sin lentes. Esto ayuda mucho a cambiar las interpretaciones o darse cuenta de todos los detalles artísticos y el contexto de todas las escenas que tienen ese toque más de diálogo. Todas las escenas de diálogo que vamos a partir de ahora tienen como muchas interpretaciones, muchos mensajes subliminales con respecto al futuro de la trama. Y esto no es únicamente de Shingeki, sino que es una fórmula que se aplica en varias obras, novelas gráficas sobre todo, en el cual se suelen dar mensajes subliminales del futuro con los dibujos, con las referencias, como si el personaje usa X o Y cosa o con el enfoque que se le da. Por eso hay que prestar atención y esta guía ayuda un montón a ello. Si la quieres la puedes comprar, si no la puedes buscar en internet, ni siquiera la estoy promocionando porque Panini no me quiere, ¿vale? Así que bueno, solo es una recomendación leer Answers. Así que gracias por ver y nos vemos muy pronto. Déjenme en la caja de comentarios, ¿Eren hizo algo malo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a ver si seguimos este debate como los de Griffith. Nos vemos muy pronto. Bye.